Me llevo el último río de tu erupción, en el ángel de la talegra cruz, en el rey de un rey de mis brazos, acabas de bañarse en un rincón. Ya la luz que en la caldición, tu piel me ofrella, ya mojala y desdice, y hace poder la primavera, pero que, si están tus cosas, pero tú vas atrás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo debería estar. Luchando al lado para ti, yo te di hogar, siempre sin podres, pero yo te di hogar, se me cansaron las pupilas de llorar, se me quedaron para ti, llorando para ti. Digo la verdad, es respirar sin pina de ella en paladar, gritándote otra vez, ya fue, ya fue, yo te di hogar, con vueltas de la voz, a ganas de bañarse, pero el rincón, ya da la noche, a la cáncer, su piel me ofrella, ya moja el aire, y hace poder la primavera, pero que, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo debería estar. Luchando al lado para ti, por Dios si te perdí. ¡Bravo, Julio!